Buenas noches, amigos cinéfilos que me acompañan. Yo soy Segundo Rodríguez, comentarista de cine. Y hoy quiero hacerles un comentario de una película que se enmarca en el género llamado Cine del Oeste. Yo no la he visto. La película yo no la he visto. Los comentarios que me han llegado es que está buenísima. Yo voy a comentar lo que me han dicho. Yo comento los comentarios. Bueno, bueno. Dicen que está buena. Se llama El Pequeño Pan. Cuenta la historia de un niño que se llamaba Pan. Era pequeño y redondo, pero siempre fue un niño rebelde. Porque no tuvo una buena crianza, no tuvo una buena formación. Pan no se formó bien. Porque su madre, Harina, aunque era una mujer suave, nunca le daba a Pan la cantidad necesaria de cariño que el niño necesitaba. Su padre, un tipo muy popular, nunca le dejaban llegar hasta donde estaba Pan. Pan, él siempre estuvo en los grandes eventos, pero con Pan nunca estuvo. Tú nada más oías, ¡ahí viene aceite! ¡Por ahí viene aceite, viene aceite! ¿Dónde te metieron el aceite? ¿Dónde te metieron el aceite? Por eso es que Pan creció sin conocer aceite. Bueno, eso de que Pan creció es una metáfora. Pan nunca creció. Pan siempre fue de ese tamaño. Y por esta propia situación familiar en que se encontraba Pan, nunca tuvo unas manos que lo moldaran bien. Tuvo un carácter duro. Él era duro. No estoy hablando de la corteza. Adentro, adentro, él era duro. Para él era duro, cuando tú lo cogieras era duro. Y ese carácter duro lo hacía que la gente se alejara de él. Siempre estaba solo. Era Pan duro y solo. No era fácil aquello. Dicen que está buena. La película dicen que está buena. Yo no la he visto, pero bueno, vamos a ver. Y la gente decía que el producto de ese carácter también era pesado. Un poco pesado. Bueno, eso también es una metáfora. Porque Pan nunca tuvo el peso requerido para un niño de su edad. Así que trajo problemas. Esto le trajo problemas a Pan, que era pesado. Era a veces hasta ácido. No sé quién se lo tragara, porque... El argumento del filme es sencillo. Hay un guerrero que llega a la aldea donde vivía Pan, donde vivía pequeño Pan. Olir el pan, como también se conoce en otras latitudes. Y quería coger a Pan y derrotarlo. Por eso lo cogía y lo guardaba para cogerlo al otro día cansado. Pero a Pan no se lo podía dejar para el otro día. Porque ahí era donde se enfurecía. Se ponía hasta verde. De la incomodidad que cogía. Ese era Pan, el protagonista de esta película. La banda sonora fue muy bien. La crítica elogió mucho a la banda sonora, porque la música, la verdad es que la música te mata. Te mata. Pan, 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 pan. Te mata. La música te mata. Un filme muy conmovedor. El Pequeño Pan. Un filme conmovedor. Cuando tú estás consumiendo este filme, se te hace un nudo aquí en la garganta. Una cosa conmovedora. El filme es genial. Yo no lo he visto. Yo no lo he visto. Me hice un comentario. Si yo tengo un chance, la voy a ver. ¿Tú la tienes? ¿Tú la tienes? ¿Tú la tienes? ¿Tú es una memoria? Para que me la copie. Borra una caja ahí de un barquito que choca contra un cacho de hielo, que por fin la vi ayer. Borrala. Al final no es nada. Amigos televidentes, hasta aquí la sesión de cine con Segundo Rodríguez. No la tiene. De verdad no la tiene.